Novo Volkswagen Tyron 2025 en España, versatilidad, tecnología y potencia para las familias modernas. El Tyron 2025 aterriza en el mercado español como el SUV ideal para quienes buscan espacio y tecnología de vanguardia y eficiencia. Este modelo, diseñado para reemplazar Alte One Allspace, se posiciona como una alternativa premium con capacidad para hasta 7 pasajeros y un enfoque familiar sin perder la elegancia y el rendimiento característico de la marca alemana. Con sus 4,79 metros de longitud, el Tyron se enfrenta a rivales como el Santa Fe, Kia Sorrento, Pio 5008 y Renault Space, destacando por su diseño refinado y su experiencia de conducción. El Tyron ofrece una amplia gama de motores que se adaptan a diversas necesidades. En gasolina, la versión 1.5 ETCI de 150 CV cuenta con hibridación ligera, etiqueta eco y un consumo de 6,4 litros cada 100 kilómetros. Su velocidad máxima alcanza los 204 kilómetros por hora, con una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 9,4 segundos. En los motores híbridos enchufables, tiene dos opciones que lucen la etiqueta 0. El 1.5 ETCI de 204 CV ofrece una autonomía eléctrica de 123 kilómetros, mientras que la versión más potente de 272 CV mejora la aceleración a 7,3 segundos y recorre hasta 119 kilómetros en modo eléctrico. En tanto, el motor diésel es un 2.0 TDI de 193 CV que incluye tracción total Formotion, un maletero de 850 litros y un consumo eficiente de 6,5 litros cada 100 kilómetros, siendo ideal para quienes priorizan largas distancias y robustez. El Tyron está disponible en tres acabados, Live Mask y Array Line. Desde la versión base, incluye elementos como aparcamiento asistido, acceso a manos libres, climatizador de tres zonas, cámara trasera, control de bronce de atractivo y llanta de 18 pulgadas. Las versiones superiores añaden detalles de lujo y mayor personalización, ideales para quienes buscan estilo y exclusividad. Con su diseño versátil, motores eficientes y una oferta tecnológica avanzada, el Volkswagen Tyron 2025 redefine el concepto de SUV familiar, ideal para quienes buscan un vehículo que combine comodidad, rendimiento y adaptabilidad.